7 de la mañana, 36 minutos, vamos con más información, pues a muchos nos preocupa, y ahí sí me cuento, la situación del SOAT, porque este pago que se hace de manera anual va incrementando, especialmente para aquellos que hacemos uso de la motocicleta. Pues hay una propuesta, bueno, carro y motocicleta, pero es más costoso casi para motocicleta que para el mismo carro. Claro, hay una propuesta de ver la forma gradualmente de hacer que disminuya el costo de este seguro. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Pues, ¿a quién tenemos para que nos explique esta propuesta que en este momento está cursando en el Congreso Nacional? Marta, ya está con nosotros el representante a la Cámara, Alejandro Vega, quien es del Departamento del Meta. Señor representante, muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos esta mañana a todos ustedes en el mes de trabajo y a todos los amigos de Cartagena. Gracias, representante. Bueno, ustedes han sido juiciosos con esta propuesta que trae, pues, que se disminuye los valores de manera progresiva del SOAT. Pero, ¿cómo funciona? Porque muy seguramente las aseguradoras dicen que esto es inconveniente para la situación de control y regulación. Bueno, pues, como funciona cualquier tipo de seguro, como el que usted adquiere, el todo riesgo, cuando usted no lo usa, no afecta a la póliza. Al momento de usted, al momento de usted retomar nuevamente y renovar el seguro, como sucede en la mayoría de los seguros, disminuye la tarifa. No sucede así con el SOAT. Por el contrario, año a año, usted cuando va a renovar el SOAT de su vehículo, de su motocicleta, el SOAT sube. Nosotros, con otros colegas, propusimos generarnos incentivos para las personas que se manejen bien, que no generen accidentes de tránsito, y al momento de renovar su SOAT tengan un beneficio, un descuento en la tarifa, año a año, por conducir bien y no generar afectaciones a la póliza. Por supuesto, las aseguradoras están en contra de este proyecto, pero creo que hoy ya la Cámara de Representantes, tanto en la Comisión Sexta como en la plenaria, ha enviado un mensaje definitivo y la idea es que siga así el proyecto, ya va en la mitad de su camino para que sea ley de la República. Sí, señor. Pues usted habla de ese conductor que ha sido juiciosito, prudente, y si, digamos, en un año no tiene ningún accidente de tránsito, pues al siguiente habrá una disminución del 15%, pero si sigue así de juicioso, mejora esa disminución, ¿cuánto por ciento? Así es. ¿Cómo es la propuesta que hemos planteado? Si usted, en el momento en que usted compra su tarifa, usted la compra al precio que está establecido, en el año de vigencia de esa tarifa usted no genera accidentes de tránsito que afecten la póliza, usted al siguiente año, cuando va a renovar, va a tener de manera inmediata un descuento del 15%. Eso, por ejemplo, y usted que tocaba el tema de las motocicletas, una motocicleta de un cilindraje de 100 centímetros cúbicos a 200 centímetros cúbicos paga alrededor de 500 mil pesos de SOAT. Si usted, en el año en que está vigente el SOAT, no genera accidentes de tránsito que afecten el SOAT, cuando lo va a renovar tiene un primer descuento del 15%, eso equivale casi a 80 mil pesos. Eso hace que usted ya el siguiente año vaya a pagar no los 500 mil pesos del SOAT, sino 420 mil pesos. Y de paso la motivación para, el compromiso y motivación para decir, no voy a generar accidentes y voy a prevenir en lo posible tener uno. Por supuesto, esto es un llamado para que los conductores, tanto de motocicletas como de carros, pues, tengan mucho más prudencia. Además, es un incentivo para que todos los propietarios de vehículos se afilien y tengan SOAT. Miren, hoy hay una evasión de SOAT muy alta, casi del 50%. De cada 10 carros, solo 5 vehículos tienen SOAT. Esto, pues, realmente genera dificultades cuando hay accidentes para carga a la ADES, que es la que debe responder por los accidentes de los vehículos no asegurados o los vehículos fantasmas. Con este proyecto, lo que estamos intentando es incentivar a que la gente se venga y se afile al SOAT y hayan más carros con el seguro obligatorio. Bueno, el 15% para ese primer año. Y después sería, en el segundo año, un 20%. Para el tercer año, ¿cómo sería el comportamiento? La propuesta que tenemos es un aumento gradual del beneficio. Entonces, si en el primer año usted no generó accidentes de tránsito, va a tener un beneficio cuando va a retomar o a renovar su seguro del 15%. En el segundo año, va a ser una reducción del 20%. En el tercer año, del 25%. En el cuarto año, del 30%. Y en el quinto año, del 35%. Y ahí se mantendría y seguiría vigente el descuento de un 35%. Siguiendo con el ejemplo de la motocicleta. Si usted paga 500.000 pesos de SOAT en el primer año en la tarifa, al cabo de cinco años, usted estaría pagando menos 160.000 pesos más, sería el descuento. O sea, 350.000 pesos más o menos sería el SOAT al cabo de cinco años si usted no genera accidentes de tránsito. Si por alguna razón el conductor genera un accidente de tránsito, nuevamente tendría que iniciar con la tarifa plena. Sí, señor. Bueno, ¿cómo está este proyecto en el Congreso de la República? ¿Cómo lo ven sus compañeros? ¿Hay ese interés realmente por hacerlo efectivo, hacerlo ley? Afortunadamente hay decisión política de todas las bancadas. Ayer en la plenaria tuvimos una votación mayoritaria, 114 votos acompañaron la ponencia del proyecto. En la comisión sexta, que fue donde se originó, también tuvo mayoría el proyecto. Eso implica que de aquí en adelante pasará ya el Senado. Le restan dos debates, de los cuatro llevamos por la mitad del camino. Bueno, esperamos que ahora en la comisión sexta del Senado y luego en la discusión de la plenaria del Senado podamos nosotros tener una ley de la República que beneficie a los colombianos. Representante, se han erradicado ya varios proyectos de ley que digamos que no han tenido mucho futuro. Ricardo Gaviria, el director de la Cámara Técnica del SOAS de Fasecolda, dio a conocer que ya se habían erradicado siete proyectos que buscan introducir modificaciones en esquemas del SOAS y que no se ha tenido ningún éxito con eso. ¿Qué nos puede garantizar que este proyecto suyo sí pueda tener el éxito y el eco que no han tenido los demás? Miren, el lobby que han hecho las aseguradoras en contra de este proyecto es grande. Esta es la tercera vez que yo presento este proyecto, pero es la primera vez que avanza tanto. ¿Y eso a qué se debe? A que otros colegas, de manera decidida, han presentado este proyecto que se acumuló. Ayer discutimos proyectos del Partido Liberal, proyectos de cambio radical, el proyecto nuestro que se acumularon en el mismo sentido, que ya se han dado cuenta, es una necesidad que los colombianos solicitan a gritos. Hoy las aseguradoras, ¿qué tienen? Descuentos comerciales, descuentos comerciales de hasta el 20% cuando usted va a adquirir el SOAS. ¿Por qué no podemos tener un descuento obligatorio cuando usted se conduce bien? Esa es la propuesta que le estamos enviando a las aseguradoras, es la propuesta que le estamos dando al país. Este proyecto que discutimos ayer ha sido erradicado por varios congresistas. Ya tenemos el acompañamiento de las bancadas, esperamos, como le digo, que ahora en el Senado se mantenga esta decisión política de las bancadas de sacar esto adelante. Hay que seguir trabajando, que los ciudadanos le hagan debería a esta decisión, porque necesitamos garantizar un beneficio para los colombianos en la tarifa del SOAS. Es posible, no se está afectando la ecuación en la sostenibilidad de los accidentes de tránsito. Es posible hacer la reducción si no generamos accidentes de tránsito y si mantenemos una buena conducción. Bueno, me preguntan acá, esto es para aquellas personas que no sufren ningún accidente de tránsito, pero cuando alguien es víctima de ese accidente de tránsito, ¿lo beneficia o se ve afectado en esa ecuación? No, como le digo, el SOAS es un seguro integral para clientes de tránsito que generan afectaciones a las personas y está diseñado para cubrir todos esos riesgos. Hoy en eso no estamos tocando en este proyecto nada. Se mantiene la cobertura como ha venido funcionando, en eso no estamos modificando nada. Lo que estamos generando son unos incentivos al momento o al propietario del vehículo que no lo utilice, que no genere accidentes. Entonces estamos generando incentivos para la no afectación de la póliza por accidentes de tránsito. Si usted efectivamente utiliza el seguro, pues vendrá todo el aseguramiento integral como está funcionando el día de hoy y usted seguirá pagando la tarifa plena del seguro. Estamos generando son unos incentivos que van a reducir la tarifa a futuro. Ya, pues muchas gracias a usted por explicarnos cómo va este proyecto. En este momento, entonces, el proyecto, tengo entendido, pasa ya al Senado de la República. Estaba en Cámara, ahora pasa al Senado. Así es. Ya surgió dos de los cuatro debates, pasó en la Cámara de Representantes. En los próximos quince días ya la Cámara tendrá que remitir todo el expediente al Senado de la República, todo el antecedente de este proyecto de ley. Esperamos que de aquí a junio, que va este periodo legislativo, por lo menos logremos sacarlo de la Comisión Sexta y en el segundo semestre de este año haga tránsito a plenaria y antes de diciembre que sea ley de la República. Esta es la propuesta. Estaremos muy atentos con los demás colegas que tienen interés en este proyecto para poder generar el acompañamiento político en el Senado de la República, explicarle a los senadores cómo va el proceso para que hagan una defensa también del mismo en sus corporaciones. Pues, representante Alejandro Vega Pérez, muchas gracias por estar en contacto, Noticias. A ustedes, muchísimas gracias y un cordial saludo para todos. Pues el representante Alejandro Vega tiene la proyección de que ya en diciembre esté aprobado este proyecto de reducción del costo del SOA, donde si no se tiene ningún accidente, el siguiente año se le baja el 15%, el segundo año el 20%, el tercero el 25%, hasta llegar a un descuento del 35% de este seguro obligatorio de atención a accidentes de tránsito. Vamos a ver qué surte en el Senado de la República. 7.48 minutos de la mañana.